Queremos que nos ayuden a cantar esta canción muy especial con la nueva generación carapegueña Queremos escuchar en la Guarambaré cantar bien fuerte ¡Que se escuche nomás! Dice Ella por ella poseba a tener A nivel igual a veces Que le mando a ser ¡Arriba, Guarambaré! ¡Vamos! ¡Arriba! Ella por ella poseba a tener A nivel igual a veces Que le mando a ser Que le mando a Y que a tu O de tus pájaras Y que a tu O de tus pájaras Que le mando a ser ¡Vamos! 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 No sé no vete a escaneando en la barra, me puse de cober Sego cuimba, eh, y que a tu morante vamos a ver ayer por acá Es que a tu cuñada, soy de gente, no hay un culetón, se ven en el paera Sego cuimba, eh, y que a tu morante vamos a ver ayer por acá Es que a tu cuñada, soy de gente, no hay un culetón, se ven en el paera Arriba Señor, ya por ajegue, ¿cómo dice? Calle como a ir a doscientos años, ña moco por antes, malomita Y ayer te ve el amor, no hay tuya, mañana y por ahí, mañana y por ahí, mañana y por ahí A mí te oíme, me placa esta, a ne morupide, a sacer A peñare, como a peña, por el primer, no lejo, déjame llorar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!